Hemos elegido una canción fantástica. Yo sé que algunos podrían ya querer que pongamos la canción de Lali, de Fanático, para la apertura de todo lo que tiene que ver con Argentina. Podría ser, porque es muy buena canción, pero esta de voz para mí está insuperable. Es de las mejores. Es muy buena canción para adentrarnos en el análisis de la política argentina, que no es tan novedoso como dicen. O sea, es que no es tan, a veces, tan tan disruptivo. Tenemos como memoria de pez, los que dicen que tienen memoria así chiquitita, 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 que uno no se acuerda de lo que hacía a los 20 años, a los que ya tenemos más de 20 años, o a los 15 años, los que ya tienen 25. ¿No se acuerdan de lo que pasaba hace uno? ¿No te acuerdas, por ejemplo, Lean, del, no sé, del Mundial de Rusia del 18? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, no sé, nos eliminaron a España mal, a Argentina también mal, ¿no? Me parece que fue el mismo día, de hecho, eliminaron a los dos, ¿no? Sí, yo de los Mundiales particularmente tengo mucha, mucha memoria, y sí, el Mundial de Rusia fue fatídico, ¿no? Pero bueno, después, en 2022, tuvimos revancha. Bueno, pues esta semana dijimos, vamos a hablar de la Argentina, y como siempre, con nuestra hoja de ruta particular. No vamos a hablar de la pelea con Villarruel, no vamos a hablar del vídeo que ha proscrito el señor Milley de su intervención en el G20, que por cierto, lo ando buscando, ¿eh? Bien, si alguien lo encuentra, el vídeo completo que nos lo envía a la pizarra, pues lo sigo buscando desesperadamente. No vamos a hablar de este tipo de cuestiones que es parte del manual de distracciones de Javier Milley. Yo esta semana escuché un término que dijo, la economía está floreciendo. Y yo pensé que con la sociedad marchita, ¿cómo carajo se puede tener una economía floreciente? Dije, bueno. Y para encontrar la respuesta, las razones, las variables explicativas que nos den pistas y argumentos a por qué el señor Javier Milley dice que la economía está floreciendo cuando en cada barrio lo único que yo veo es una imagen todo marchitado, en cada heladera lo que yo veo es marchitado, en cada casita, en cada hogar lo que veo es todo muy marchitado. Quería, como hemos ya abusado y repetido muchísimas cifras de la actualidad de que dicen lo contrario a lo que el señor Javier Milley plantea, esta vez hemos querido encontrar respuesta en el pasado, pero no en el siglo XIV ni en el siglo XVII, que también, ni en el siglo XX e inicios, que también podríamos encontrar. Le decía esta semana a Leanne, le digo, Leanne, ¿por qué no le echamos una miradita a los diarios del año 2000 y del año 2001? Leanne se puso a echar una miradita a los diarios y a las portadas de los diarios del año 2000-2001. Y como dirían estas series de ficción, que cualquier coincidencia es pura casualidad para que nadie se ponga nervioso ni nerviosa, vamos a intentar dar algunos ejemplos, no es que sea una línea con todos los acontecimientos que ocurrieron, porque necesitaríamos muchas horas, pero sí algunos ejemplos. Me quiero ir primero a diciembre del año 2000, finales del año 2000. ¿Qué encontraste en ese momento, Leanne? Bueno, Alfredo, en primer lugar también hay que señalar que en los primeros meses de gobierno la imagen del presidente, aquel entonces argentino, Fernando de la Rúa, era de casi el 75%, es cierto que esa imagen se derrumbó rápidamente. O sea, pero cuánto tenía, espérate que es un buen dato este, Leanne, teníamos a un presidente de la Rúa con una imagen positiva del 70 y algo por ciento, ¿no? Del 75%, así es, en los primeros meses en los cuales se asume, después de 10 años de menemismo, de una crisis que se venía arrastrando sobre todo en 1997. Macri, por cierto, tenía una imagen positiva en los primeros meses también por encima de 60 y el propio Alberto Fernández tenía una imagen positiva por encima de 70. Lo que quiero decir es que no es una anomalía que los presidentes en la etapa inicial tengan imagen positiva relativamente alta, ¿no? Entonces es bueno poner a ese de la Rúa, como bien plantea Leanne, con una imagen positiva muy alta y a finales de diciembre nos empezamos a encontrar muy buenas noticias, ¿no? Sí, Alfredo, Clarín, más precisamente el 19 de diciembre del 2000, titulado Balance del Año, la gente critica pero comprende, Clarín ahí hablaba que la gran mayoría de una encuesta exclusiva de Clarín dice que la gran mayoría que dice que de la Rúa recibió una pesada herencia. Ah, espérate, espérate, espérate un momento. Has dicho pesada herencia en un titular de Clarín de finales de diciembre, o sea que no es nuevo esto del término con el kirchnerismo, sino que siempre se utilizaba la misma terminología inclusive. Así es, Alfredo, y hay que señalar también que ya en diciembre de 2000 el gobierno empezaba a notar que la imagen empezaba a deteriorarse porque la situación económica no mejoraba para nada. El gobierno de la Rúa citó a sus ministros, a periodistas, a un café en Olivos, en el cual se dedicó a dar buenas noticias. Entre ellas, su ministro de Economía, José Luis Machinea, aseguraba que para 2001 la economía iba a crecer un 5% anual, que se iban a generar un millón y medio de empleos, que la reducción de la desocupación iba a llegar a 1,5% anual en los tres años siguientes y que además las exportaciones iban a crecer más del 10%. Todo floreciente, o sea, era el momento, todo a punto de florecer, porque en el fondo más que floreciente habría que decir siempre que están ahí a punto de florecer. O sea, ya teníamos en diciembre del año 2000, todo el mundo ya sabe lo que pasó a finales del 2001, 12 meses previos de que todo se fuera muy, muy, muy al carajo. Teníamos ya muy buenas noticias de que todo iba a estar floreciendo en la Argentina a finales de diciembre. Ya pronosticaba su ministro de Economía con el aval del presidente que todo iba a estar, pero increíble. Miren la portada, la vamos a ir colgando, esta portada en las redes sociales de la pizarra. Luego tenemos también a finales del año que había otro optimismo derivado del tema denominado blindaje financiero, ¿no? El blindaje financiero que de la Rúa anunciaba con bombos y platillos, Clarín titulaba el 19 de diciembre de 2000, el blindaje es de casi 40.000 millones y la bajada, dice, de la Rúa dijo que ahora debe comenzar el crecimiento. En Clarín, en esa misma división, se enfatizaba esa esperanza de crecimiento que tenía de la Rúa y también planteaban que los mercados financieros habían reaccionado positivamente al anuncio argentino. Y hay una nota en la cual entré y empecé a leer en detalle que se llama Las 15 respuestas para entender el blindaje. Una nota muy clara en la cual, obviamente no vamos a mencionarla de forma exhaustiva, pero Clarín señalaba, los bonos argentinos a partir del blindaje financiero deberían subir de precio y se preguntaba también, Clarín, ¿llegará la gente? ¿Qué efecto tendrá el blindaje en la gente? Y bueno, Clarín señala acá en esta nota, los analistas económicos y las calificadoras de riesgo creen que antes de que termine el primer semestre del año que viene, es decir, 2001, el consumo ya tendría que estar en expansión y debería también crecer la confianza de los consumidores. No se te habrá traspapelado, Leán, y estabas leyendo el 24. Yo te dije que mirara bien el año 2001. No, no se te habrá en un momento desordenado la hemeroteca. O sea, a finales del año del 2000, insistimos, 12 meses previo a que todo acabara, como ya sabe todo el mundo que acabó, tenemos a un de la Rúa anunciando, se viene el crecimiento. La mayoría de los analistas serios ya planteaban que el consumo se iba a reactivar y venía la palabra que utilizaban en expansión, hablaban de confianza de los consumidores y, cómo no, los mercados estaban brindando con champán de la felicidad que tenían en esos momentos. Es decir, todo apuntaba a que un año antes de que se fuera todo a la mierda, todo estaba floreciendo, ¿no? Es una cosa que llama para bien la atención, pero seguimos, ¿no? Porque había algarabía por todas partes, ¿no? Había un ánimo exultante, Alfredo, porque en el 20 de diciembre de 2000, Clarín titula también en portada, en el primer día de blindaje, el costo del crédito bajó. Es decir, había un panorama muy alentador para la economía argentina. Acá también se señala que la estimación del riesgo país mejora, que las tasas para las operaciones caen y que las acciones y los bonos de deuda subieron casi un punto, Alfredo. Y que, por ahora, en créditos para la gente aún no se nota. Aún, ¿eh? Esperemos que ya llegue al efecto. El riesgo país que ya deberíamos haber aprendido, que no tiene nada que ver con el riesgo que se vaya a la mierda a la patria, ¿no? Ya deberíamos de haber aprendido porque ahí el riesgo país empezaba a dar señales de que, o señales o empujones de los analistas, porque a veces son señales o empujan los analistas para que el riesgo país fuera a la baja. Vamos a enero del 2001. ¿Qué decían algunos titulares que también has encontrado? Bueno, Alfredo, los mercados mejoran y baja el riesgo país. Este es un titular del 27 de marzo de 2001. La bolsa sube un 5%, acumula un 12% de crecimiento desde el viernes, baja 56 puntos en un día. El riesgo país, la caída más importante desde que se desató la crisis. Todo parecía como que iba a mejorar. Jauja, la Argentina era jauja porque el riesgo país estaba por debajo de 1.000, o suena lo de por debajo de 1.000 en el 2024, dicho por Milley o Caputo, más o menos igual, había bajado la barrera de los 1.000, los bonos seguían, bueno, aquello era ya, ya pasaron del champán a no sé qué más se toma después del champán, los ricos deben saber, estaban las acciones full y todo estaba full, estamos hablando, repetimos, portada de marzo del 2001. Todo era, todo, todo estaba pero así. Uno leía la portada de Clarín, utilizamos la de Clarín, pero podríamos utilizar de cualquier otro medio o cualquier otra usina de índole neoliberal que defendía la mayoría de las medidas tomadas en ese tiempo. Nos vamos a mayo del 2001, seguimos avanzando en el tiempo. Clarín, ¿qué decía? Alfredo dice que los bonos y acciones argentinas siguen subiendo en mayo de 2001 y aparece un aliado fundamental, un aliado histórico argentino, Estados Unidos. Clarín dice, beneficia al país la baja de tasas en Estados Unidos y además hay una reunión en unos días antes, el 20 de abril de 2001, hay una reunión muy clave, un espaldarazo muy clave de George Bush, el entonces presidente estadounidense de la RUA, en el cual en esa reunión dice, confío en que la Argentina va a salir adelante. También en esos últimos días de abril de 2001, un poquito antes, Cabal anunciaba un plan para reactivar y crear el empleo. De la RUA, por decreto, decía que buscaba agilizar las inversiones, decía que este decreto era para remover trabas y atraer capitales, con otro decreto le dio más poder al organismo que controla la lucha contra la amistosa, un muy buen día en los mercados, subió la bolsa, bajaron las tasas y el riesgo país. O sea, estás insinuando también que lo que hemos visto ahora entre Trump y el señor Milley puede tener un mínimo paralelismo con ese momento entre Bush y de la RUA y diciendo que también va todo bien. Seguramente habría un Elon Musk del momento, o sea, no se crean que estos aparecieron nuevos. Y todo iba a ir, la lluvia de inversiones, el país va a salir hacia adelante, se creaban un montón de planes y más planes, ¿no? ¿Qué tipo de medidas se tomaban a partir del mayo del 2001 con literalidad, no? ¿Cuáles eran las medidas tomadas en ese momento, no? Bueno, Alfredo, lo que se decía, lo que era casi un consenso entre los think tank liberales y en la pluma de muchos especialistas, era que había que achicar el sector público, había que eficientizarlo. De hecho, de la RUA, ya con Cavallo, al frente del Ministerio de Economía de Argentina, anunció un paquete de medidas económicas que básicamente promovían un ajuste a las jubilaciones, un recorte y un congelamiento de los salarios estatales. Y sobre todo, se anuncia luego, que va a ser votada por el Congreso, la ley déficit cero. La lucha a fondo contra el déficit que está emprendiendo el gobierno argentino. Lean, esto del déficit cero no era de que mi ley lo había sacado de un ingenio. Esto fue también ya en mayo del... O sea, las mismas casi palabras. Yo creo que deben haber un libro que debe estar ahí. Fueron directamente, porque prácticamente son las mismas palabras. Ahora, curiosamente, cuando uno empieza a mirar muchas de las cifras del riesgo país y de otros los indicadores, desde el segundo semestre del año 2001, en adelante se fueron todos al piso. La imagen del presidente, si ya estaba baja, fue bajando sobremanera. Y ya sabemos cómo acabó la película. Porque lo fundamental de este tipo de modelos es la sostenibilidad del mismo, no el relato del mismo. El relato es una cosa y la sostenibilidad macroeconómica, microeconómica y social y cotidiana es otra cosa. O sea, llama la atención que hace tan poquito tiempo, ¿no? Lean, para cerrar, llama la atención. Tú que eres además historiador, llama mucho la atención, ¿no? Sí, Alfredo. Y más teniendo en cuenta que incluso en julio de 2001, a meses del estallido de la Rúa, decía, el recorte es la única salida y no es negociable. A mí esta palabra de no es negociable me hace correr muchísimo cuando mi ley dice que el ajuste fiscal no es negociable. Y por último, incluso en julio, el 31 de julio de 2001, a nada, a nada del estallido y el corralito, el riesgo país bajaba gracias a esta ley de déficit cero que había sido finalmente aprobada y que el mercado festejaba. No más preguntas, señor Historia. Seguimos en la pizarra.